Tú eres protagonista de tu propia vida, celebra cada logro conseguido. Quiero, puedo y me lo merezco. Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y divinidad. Que ser mujer no nos cueste la vida. El presente lo formamos todas. Con la ropa mi cuerpo no se toca. Policia de la mujer. Nosotras podemos con todo y más. Tú eres y puedes ser lo que quieras, hoy es día de la mujer. Somos mujeres y somos fuertes. No busques muchos hombres a tus pies, busca uno que está a tu altura. Calladita, no estimas guapa. A ti que sueñas, luchas, trabajas día a día por conseguir un mundo mejor. Nos cuidaron tanto que nos cuidaron a Chambé. Una combinación de fragilidad, así eres tú una hermosa mujer. Yo elijo cómo me he visto y con quién me he desvisto. El feminismo es igualdad. Feliz día, mujer, porque tienes el coraje para conseguir tu meta a pesar de las dificultades. El 8 de marzo es la edad de las mujeres. Las mujeres pueden ser lo que quieran, solo hay que ayudarlas a cumplir sus sueños. Los pies para que los quiero si tengo alas para volar. Todas las mujeres merecen respeto. No es no, y si quieres más debilidad, apúntate a yoga. Desde el principio las mujeres necesitaban respeto. Yo no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Las mujeres necesitan respeto en todo el mundo. El acto de las mujeres se piensa en voz alta. El color morado es la igualdad de la mujer y de los hombres. No hay límite que nosotras como mujeres no podamos romper. Las chicas merecen la misma educación y el mismo respeto que todos. Damos gracias a las mujeres por hacer posible lo imposible.